¿Qué te pasa? No, nada, Tomasa, nada. Bueno, mira. Llévale esto al joven Fabián. ¿Dónde está? En su cuarto. Adelante. ¿Qué le manda Tomasa para el ratón, señor? Gracias, María del Carmen. Bueno, ¿y qué me miras? Mire, chamo, yo vengo a decirle algo. Hola, María del Carmen. Mire, yo sé que me va a meter entrépide en algo que no me importa, ¿verdad? Pero hoy me da mucha rabia cómo usted trata, don Leonardo. ¿Por qué? Bueno, porque me da mucha pena con él. Imagínese que hasta me dijo que tenía ganas de morirse. Bueno, no le vuelva a hablar como le habló, ¿ok? Eso quiere decir que tú estuviste escuchando la conversación, ¿verdad? Bueno, sí, que lo escuché. Mire, yo le voy a decir una cosa. Todos ustedes, los hijos de don Leonardo, no se dan cuenta de la tristeza de él. María del Carmen, a ti no te conviene que le tomes mucha compasión a mi padre. No me conviene. ¿Por qué? No, menos. No sé por qué te digo esto en verdad. Bueno, entonces. Sí, sí, entonces, si tú escuchaste la conversación que yo tuve con él abajo, tú pensarás que yo soy el peor hijo del mundo, pero no es así, María del Carmen. Mi padre en su juventud nos abandonó. Y a nuestra madre también. Y ahora es demasiado tarde para que él venga a arrepentirse. Bueno, yo en realidad no sé por qué te digo todo esto a ti, que no debe interesarte, ¿no? Claro que sí me interesa, ¿vale? Porque a mí me da mucha pena con él. Mire, señor Fabián, yo le he tomado mucho cariño al señor don Leonardo, ¿entiende? Bueno, a lo mejor él tiene sus culpas, pero es el padre y hay que perdonarlo. Además, a los padres no se juzgan. Mira, haga lo que hagan, son los padres. No, no, mira, María del Carmen, no me la voy a calar ya. Con Tomás es suficiente que tiene toda la vida dándome sermones. Pero tú, que tienes apenas dos meses, ¿no, María del Carmen? No. Ah, bueno, está bien, está bien, disculpe. Lo que pasa es que yo soy así, entrépita. Porque cuando a mí no me gusta algo, lo digo y punto. Pero está bien, señoramos, no volverá a suceder. María del Carmen. Yo sinceramente les aconsejaría regresar a Caracas. Ay, doctor Capote, por favor, no le meta esas ideas a mi hija Ana María en la cabeza. Además, ya allá no podremos regresar. Pero, ¿por qué no? Ese niño tiene un padre, ¿no es así? Sí, un sinvergüenza que ni siquiera merece conocerlo. Pero, ¿quién quita que ese hombre cambie cuando conozca a su hijo? Doctor Capote, usted no lo conoce. Regresar a Caracas con mi hijo. Yo no quise regañarte, María del Carmen, compréndeme. Pero lo hizo y no me importa. Bueno, sí, es que he tenido un mal día hoy. No sé qué me pasa. No quise ser grosero contigo, por favor, discúlpame. Bueno, está bien. De todas maneras, esta es su casa y usted es el dueño, ¿no? Eso me pasa a mí siempre. Bueno, pues, siempre me meto la pata. Claro, siempre hablo más de la cuenta. No, María del Carmen, tú no has hablado más de la cuenta. Tú tienes razón al decirme que los padres hay que aceptarlos como son. ¿Es verdad? Ah, sí, claro. Eso es verdad. Sí, yo no debí ser grosero con papá. Tienes toda la razón del mundo. Pero tú ves las cosas de un punto de vista distinto al mío, María del Carmen. ¿Por qué? Bueno, porque papá te ofrece trabajo a ti. Tú ves en él las bondades nada más o lo que él quiere que tú veas. Pero mi caso es distinto, María del Carmen. Para mí, la vida, no sé, no significa nada. Yo veo la vida a otro punto de vista. ¿Sabes por qué? Por culpa de muchas cosas, María del Carmen. Y la principal es por culpa de mi padre. Permiso. María del Carmen. Tienes. Por favor, dile a Tomása que subo un momento, que necesito una camisa. Ah. ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, me puse a conversar con Fabián. Ah, mire, le mando a decir que suba, para que lo busque una camisa. Va. Déjame ver qué quiere. ¿Qué quiere? A mí lo que me importa, Rubí, eres tú. Además, yo estoy trabajando para mi familia. Sí, adelante. Vine a ver qué camisa es la que quieres. Tomás, a mi vida, dame la de seda azul. No, esa no la tengo lista. Así que ponte otra. Oye, ¿por qué María del Carmen se quedó tanto rato conversando contigo? ¿Qué pasa, Tomása? ¿Crees que tengo malas intenciones? Bueno, tanto como eso, no, pero... No, no, mi negrita linda. Yo con... Con María del Carmen lo que tengo es una gran amistad y... Bueno, ni yo me propaso con ella, ni ella me lo permite. Ah, eso sí es verdad. Mira, cada vez me convenzo más de que María del Carmen es una muchacha muy seria. Tomása, no tengas miedo con respecto a mí, ni a María del Carmen. Tenle más miedo a mi padre. Yo pensaba que estabas trabajando. ¿Cómo la cosa? Que pensé que estabas trabajando. Hoy tengo día libre, mamá. ¿Y la universidad? Voy más tarde. Pero te levantaste temprano, me dijo Dorila, ¿no? Bueno, tenía muchas cosas que hacer. ¿Qué pasa, Pe? Yo, en cambio, he pasado una mañana nerviosísima. Por supuesto. Dinero. ¿Y qué otra cosa? Mira, mamá. Si tú supieras de dónde vengo, ¿a quién acabo de ver? Mira, yo no tengo por qué dudar más de don Leonardo que de ti. Don Leonardo trata a María del Carmen paternalmente. Sí, la verdad. A papá le ha dado últimamente por la paternidad. Fabián, mira que don Leonardo no anda en las tonterías de antes. No te creas, Tomása. No te creas. Yo me imagino que papá está buscando los favores de María del Carmen. Por el camino de la compañía. No, Fabiáncito, no. Mira, yo estoy segura que don Leonardo no busca nada malo con María del Carmen. ¿Y a quién viste? Bueno. Vamos a ver si es divina, Pe. Mira, déjate de tonterías porque yo no estoy para acertijos en este momento. Mira, no es fácil, tú. No me viste. No me digas que viste a la morosa. ¿Tú crees? ¿Y qué te digo? ¿Píctor Alfonso? ¡Píctor Alfonso! ¡Píctor Alfonso! Señor don Leo, ¿necesita algo? No, no, gracias. Gracias, María del Carmen. Te puedes retirar. Está bien. Voy a limpiar. Un梁 avatar y 한� credits. Papaya del Carmen. Además, en la súper��. ¡Píctor Alfonso! ¡Píctor Alfonso! Abdoch Martín. ¡Píctor Alfonso!